esto sí que es emocionante desde el 17 de marzo que no subo por esta calle voy a tirar la basura el contenedor queda dos kilómetros y es el paseo más largo creo que hice en mi vida la avenida bustillo está como tiene que estar vacía por aquí alguna vez pasó el ser humano kilómetro 21 la intriga es ver cómo está el contenedor porque no lo pienso tocar espero que tenga las tapas abiertas y que tenga lugar tengo suerte tiene las tapas abiertas y tiene lugar quiero mostrarles la obra buena del día no toque nada cartón el otoño que ya comienza a verse y me vuelvo no puedo creer que estoy tocando algo que no sea mi casa volviendo la verdad que fue un periódico el once que tengo la venta fórmula por aquí no encima de estos días conmigo si estoy君 conmigo está ahí y la verdad que faltó Fue un paseo hermoso. Nunca disfruté tanto tirar la basura. Miren qué lindo otoño. Bueno, espero que les haya gustado. Les dedico este video sobre todo a los amigos recolectores de residuos y a mis amigos del Facebook, que probablemente lo suba como una especie de documental del 4 de abril. Y acá quedaron mis zapatitos en remojo.